Este treinta de agosto, el concierto más vendido del año. We see the and the, en Nicaragua. ¡Nuestra terrestre! Boletos a la venta, en Music and More. Áreas de 200, Martín y Plus. En Tarima, sesenta dólares, con barra libre. Cupo limitado, platinio, cuarenta dólares, con barra libre. Zona VIP, seiscientos Córdoba. Preferencial, cuatrocientos. We see the cantel. Los extraterrestres, en concierto. Producido por Hispanic Marketing Solutions. Patrocinan.